Comenzamos la tercera semana en medio del proceso judicial que enfrenta Juan Antonio Hernández y en esta la octava jornada seguiremos escuchando a los testigos que tiene la Fiscalía. Restan tres testigos en medio del proceso judicial, uno de ellos testigo cooperante, los otros dos estarían relacionados con cargos oficiales, uno de ellos al parecer un ex integrante de la Policía de Honduras que vendría a testificar en contra del hermano del actual presidente hondureño. Cabe recordar también que en medio de este proceso judicial cabe la posibilidad que Juan Antonio Hernández decida cooperar o decida testificar en medio de su proceso judicial lo que podría ser quizá un arma de doble filo teniendo en cuenta que esto podría ya sea convencer a los jurados de su inocencia o de todo lo contrario de su responsabilidad que ha intentado ser mostrada durante ya ocho jornadas que la Fiscalía ha estado exponiendo sus pruebas y sus argumentos para sustentar las acusaciones a los cuatro delitos que enfrenta Juan Antonio Hernández. Recordemos que son relacionadas con narcotráfico, conspiración, falso testimonio y porte de armas de fuego. Esta fue precisamente una de las pruebas presentadas a lo largo de este proceso judicial y la que llevaríamos la prueba reina. Esta prueba fue adquirida a través de un reloj espía que tenía uno de los líderes de los cachiros quien estuvo testificando en contra de Juan Antonio Hernández en este proceso judicial que se presume durará hasta finales de esta semana. Desde la Corte Federal del Distrito Sur en Manhattan, soy Laura Sepúlveda de La Voz de América desde la ciudad de Nueva York para CB24.